Las fiestas comenzaron el día 5, una programación repleta de tradición, de entusiasmo, de alegría y diversión, donde muchos camioneros criptanenses pudieron celebrar su fiesta al sonido de las bocinas. Gracias a Dios este año, la chocolatada, igual que la procesión, ha salido muy bien. Nos acompañó bastante gente y luego la actuación de Arsenio Remes estuvieron hasta muy tarde y nos ha salido bien. La gincana y sí, se terminó bien, bien, un poco tarde pero bien. La misa es una maravilla, hay coches antiguos y la gente que te acompaña, porque cuando estás en una hermandad y estamos 4 o 5 nada más, pero cuando llegas a la plaza y ves a mil personas, es lo que te anima a decir, pues no estamos solos. Todo el mundo, de las camiones, de los desplazamientos, lo que sufren las familias, a causa de ese tiempo sin ver a sus seres queridos, o sea, al padre en este caso, es algo que he podido constatar preparando las bodas o en diferentes eventos. Ciertamente es un trabajo que conlleva no solo un riesgo, porque conlleva una maquinaria, sino también una dedicación y una renuncia, una renuncia para poder sacar adelante a la familia. Por eso hoy pedimos de una manera especial por todos aquellos que se dedican al mundo del transporte. Gracias a Dios no ha habido ningún problema, porque da miedo, han salido unos 107, 108 vehículos, se cortan las calles y a mí exactamente me da mucho miedo. Agradecer tanto a la Corporación Municipal por el apoyo que tenemos de ellos, a la Guardia Civil que nos ha acompañado durante la procesión, porque al salir tantos vehículos, si ellos no nos ayudan es una pena, y a la Policía Municipal que se han portado de maravilla. Agradecer a todo el mundo y a todos los vecinos la asistencia y la ayuda que tenemos sin ellos y a los colaboradores del programa, dándole las gracias que sin ellos no se podría hacer esta fiesta. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!